Bueno, una vez que ya tenemos todo ubicado, lo que vamos a hacer va a ser identificar cada parte que compone, en este caso, la chomba. Tenemos la parte frontal, el cuello, las mangas, cómo está dividido por partes. Bueno, ahora vamos a abrir el archivo que tenemos de la chomba, de la foto de la chomba, para mostrar un poquito. Es importante tomarse un tiempito acá y investigar un poco cómo está armado realmente la chomba, ¿sí? Entonces acá vemos el cuello, ¿sí? Que acá está doblado y acá pueden ver que es toda una sola pieza, ¿no? Que se dobla. Eso es importante tener en cuenta ahora a la hora de modelarlo. Al igual que todas estas partes de acá. Fíjense bien cómo está armada y cómo es que funciona, ¿sí? Eso es lo que le va a dar realismo después y que les quede prorijo. Una vez que tenemos identificada cada parte, lo que vamos a hacer va a ser duplicar la subtool. Y vamos a enmascarar cada parte de la chomba y luego asignarle un polygroup diferente, ¿sí? A la hora de enmascarar, yo siempre uso UseCustomAngle. Lo que hace esto es hacer que tenga más presión a la hora que uno dibuja la máscara. Si lo saco, miren, ¿ves? Tiene menos presión. Entonces es mucho más fácil para mí a la hora de enmascarar. Ahí ven la diferencia. Esto también lo pueden encontrar acá en Tablet Pressure. Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, como veníamos haciendo, es enmascarar parte por parte de la chomba, ¿sí? Cada elemento que la compone. En este caso vamos a arrancar con la parte frontal de la chomba, la de adelante. Tratamos de hacerlo lo más prolijo posible. Tengan en cuenta que esto sigue hasta ahí adentro, en realidad. ¿Sí? Como les marqué ahí. Igual ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Pero por ahora lo vamos a marcar así, sin el cuello. Bueno, acá ya tenemos toda la parte frontal enmascarada. Y lo que vamos a hacer va a ser asignarle ahora un polygroup diferente. Para eso yo voy a activar ahora el polyframe. Para que se vea mejor. Como pueden ver, está todo verde. Y un poco verde más oscuro lo que está enmascarado, ¿sí? Si apretamos CTRL W, esto le va a asignar un polygroup diferente, como pueden ver ahí. ¿Sí? Esto que hicimos acá lo vamos a tener que hacer por cada parte que compone la chomba, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener que enmascarar el cuello por separado. Y las mangas por separado y así todo, ¿sí? Acá ya por arte de magia tenemos todo ya separado por polygroups. Cada parte que la componen a esta chomba. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer va a ser ir a Deformation. Polybygroups. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer va a ser emprolijar los límites entre una máscara y otra, como van a ver ahora. ¿Sí? Bueno, esto nos va a servir para cuando hagamos el Siri Mesh lo haga de una forma más prolija. ¿Sí? Así que bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es ir a Subtool. Ir a Split. Rope Split. Y lo que va a hacer esto va a ser separar cada máscara que hicimos y cada polygroup en una Subtool diferente. En un elemento diferente. Como pueden ver acá. Así que bueno, una vez que tenemos hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser hacerle una mejor topología a esto, ¿sí? Ya que esto tiene una topología muy densa, como van a ver ahora, y no nos sirve para trabajar. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser un Siri Measure que nos va a generar una topología mucho más prolija. Como les indiqué antes, ahora lo que vamos a hacer va a ser arreglar ese agujero que nos quedó en el cuello cuando enmascaramos, ¿sí? Recuerden que eso no lo tiene una chomba de verdad. Así que ahora les voy a mostrar cómo vamos a emprolijar eso por medio del Siri Measure. Y así en otras partes más que tiene ese tipo de problemas, ¿sí? Bueno, entonces lo que hacemos es ir a Siri Measure. ¿Sí? Vamos a poner en 2 la densidad de polígonos. Y lo vamos a poner en Legacy que suele funcionar mejor. Y le damos. Listo, ahí terminó de hacer el Siri Measure y podemos ver que la topología nos quedó mucho mejor, ¿sí? Y una cosa que vamos a tener en cuenta ahora, que quiero mantener yo, es una tira de loops horizontalmente en la remera de acá en la parte de abajo. Porque ahí tiene unas costuras, la chomba, ¿sí? Y el scan no las pudo captar muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros de una forma prolija, marcarlas. ¿Ven ahí? Tienen las dos costuras. Se ve ahí en la foto, creo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es con las C-Guys, agarrar y marcarle una línea de loops horizontal. Para que me tenga en cuenta eso cuando haga ahora el Siri Measure. Volvemos a darle y ahí podemos ver que nos emprolijó una tira de polígonos horizontal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser emprolijar justamente este agujero que nos quedó ahí. Lo que vamos a hacer es mover, ¿sí? No se preocupen por la topología. Justamente lo que va a hacer el Siri Measure va a hacer su magia y nos va a arreglar esto que tenemos acá. Entonces, bueno, emprolijamos. Y listo, ahí está. Una vez que lo tenemos emprolijado, le pasamos un Siri Measure. Y como pueden ver, ahí lo mejoró mucho. Le vamos a dar ahí. Ahí está, ahí nos quedó más como es en el scan, ¿sí? Le damos de vuelta. Prolijamos un poco más. Y le damos a ver una vez más. Y ahí creo que está bien, ya. Chequeamos que esté todo en orden con el scan. Que esté todo posicionado en el mismo lugar. Relijamos un poquito más. Y ahí está. Siempre es muy importante ser lo más prolijo posible, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a acomodar un poco esta tira de loops para hacerla que coincida con la parte de la costura que les mencioné anteriormente de la chomba ahí abajo, ¿sí? Entonces vamos a mover y vamos a poner todo prolijamente por donde debe pasar. Bueno, ahí está. Una vez que tenemos esto ahí machado, le vamos a dar un proyecto por las dudas, para no perder la forma. Ahí está. Acomodamos ahí un poquito el cuello que se traspasó. Y acá abajo le vamos a hacer ahora, con el Cmodeler, Insert, una tira más de loops, ya que tenía dos tiras de costura, ¿sí? Vamos a poner ahí, tiene dos. Creo que ahí se ve. Entonces, bueno. Ubicamos por donde va a pasar la costura. Tomo un poquito de esto. Y lo que vamos a hacer ahora es darle un bevel, ¿sí? A cada una de esas tiras de polígonos por donde pasa la costura. Si hacemos clic, solamente vuelve a repetir la misma operación anterior y nos deja exactamente el mismo grosor. Después vamos a hacer Insert y le vamos a insertar una tira de Edge Loops en el medio de ese bevel, ¿sí? Y eso, con Move Infinite Reduce, lo que vamos a hacer es agarrar con alto apretado, mover. Ahí va, hacia adentro, ¿sí? Bueno, el alto apretado lo que hace es que se pueda mover con respecto a las normales, ¿sí? Ese Edge Loops. Así que bueno, ahí tenemos nuestra tira de costuras más prolija ahora y con más definición. ¿Ven? Ahí lo pueden ver. Esto mismo lo tenemos que hacer con todas las tools o subtools, perdón, de la chumba, ¿sí? Con cada elemento de la chumba. Lo voy a mostrar ahora otra parte media problemática que es el cuello. Como pueden ver, tiene que llegar hasta ahí, en una chumba real. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un Seed Remesher. Y vamos a sentir ahí la densidad de polígonos. Le damos Seed Remesher. Tiene mucha densidad. Vamos a bajarla más. Algo ahí está bien para empezar. De vuelta. Lo que vamos a hacer es acomodar todo esto, ¿sí? Darle la forma que queremos. ¿Sí? Bueno, algo ahí ya creo que está bastante bien. ¿Sí? Le volvemos a ver Seed Remesher. Mejoró la topología. Lo ponemos en Legacy. A ver cómo va. Ahí va un poco mejor. Vamos acomodando de vuelta, como hicimos anteriormente. Y le damos Conceed Remesher hasta que nos quede algo que sea lo que necesitamos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Es muy importante que todo tenga una densidad parecida de polígonos entre pieza y pieza, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si no es coherente la relación de densidad de polígonos entre cada pieza, lo que va a pasar es que una nos va a quedar con mucha definición a la hora de decidirlo. Y otra con menos definición. O sea, con menos detalle. Así que, para que todo tenga el mismo nivel de detalle, tenemos que asegurar que todo tenga una densidad de polígonos lógica entre sí. Aparte, cada subtool tiene que tener el mismo nivel de subvisión, ¿sí? Bueno, esto mismo lo tenemos que hacer con todas las partes de la chamba, con cada subtool. Bueno, acá ya tenemos todo ya con Suzy Remesh. ¿Sí? Pueden ver cada una de las partes. Tiene una densidad parecida. ¿Sí? Como está hecho el cuello también. Y ahora me quería centrar un poquito en una parte en especial que por ahí les ayude a la hora de encargar esto. Es esta partecita acá del cuello. ¿Ven que da la vuelta así? Ahora les voy a mostrar cómo lo hice. Yo voy a borrar esto. Ahora vamos a hacerlo de vuelta y que se entienda. Bueno, ustedes tenían esto seguramente con Alcy Remesh. Es lo que habían logrado. ¿Sí? Entonces lo que hice yo para generar esa vueltita fue lo siguiente. Con Alcy Modeler agarré y lo que hice fue darle volumen. ¿Sí? Y le borré todo este costado. ¿Sí? 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 Ahí está. Le borré eso. Esos bordes. Y listo. Ahí nos quedó el cuello que da la vueltita. ¿Sí? Así que bueno. Quería mostrarles eso porque por ahí les servía. Ahí también ven cómo funciona el cuello. ¿Ven? Que da toda la vuelta para adentro. Ahora lo vamos a ver en la foto. Puede parecer algo obvio. Pero a veces no lo ves. Por eso lo aclaro. ¿Sí? Acá en el video. Ahí lo ven. Cuando está abierto. Y cómo funciona desde atrás. Así que bueno. Estén atentos a esos detalles. Y bueno. Creo que ya estamos listos para la próxima etapa. Estén atentos a esos detalles. Sí. Gracias por ver el video.